Estos son los retos más locos que ha hecho Alejo y Goa, ¿ya lo sigues? Empezamos con este reto de 100 puertas misteriosas para escapar. Todo se sentía súper claustrofóbico, pues había puertas que aunque se veían muy reales, no se podían abrir, y otras puertas arrojaban pasteles o sorpresas muy desagradables. Seguimos con este desafío de pasar 24 horas en un hospital abandonado. Fue súper creepy y les dio demasiado miedo, pues todo estaba súper deteriorado y sonaban cosas muy extrañas. Además, por un momento sintieron que les estaba siguiendo un espíritu. Otro challenge súper cardíaco fue este de 100 botones para salir de un ataúd. Alejo y sus amigos se metieron y cada botón les arrojaba cosas asquerosas como Orbeez, harina, cucarachas y hasta salsa de tomate. Cerramos con este juego que le puso a sus amigos de salir de una caja de cemento. Él los metía en la caja llena con esta mezcla y dejó que se endureciera un poco para que fuera más difícil salir. Pero durante todo el reto les ponía premios y castigos bastante rudos.